Christopher explícanos qué fue lo que te pasó no yo llegué no hay más anoche como a las 11 a mi casa y dejé el motor abajo lo parqué y cuando me levanté que me iba a trabajar y el motor no estaba ahí dónde fue eso Christopher en el Sánchez Agro qué tipo de motor es un Tauro 105 pero que tú lo dejaste como como así no parqueaba en mi casa abajo tú vives en un primer nivel el segundo segundo nivel que cuesta tu motor el motor es mío creo que están en esos de piados salen a los ciento y pico y acá como los 80 años que es un qué todos los 105 son frecuentes los robos por ahí sí más o menos en este ahora mismo en diciembre sí algún tipo de sospecha Christopher sobre sobre ese robo quién pudo ser por ahora mismo no estoy estoy perdido ahora mismo hay cámara por ahí en esta zona yo vivo hay cámara pero qué pasa que el disco duro de la cámara estaba dañado lo habían pedido entonces me ha llegado todavía que tú haces mijo a qué tú te dedicas yo trabajo en un taller allí se llama Roacay dónde fue el Sánchez Agro qué significa el robo de ese motor para ti qué tan importante es muy importante porque es que yo me muevo yo ando en un motor interpretado ahora mismo porque no tengo este móvil que tú le pides entonces a las autoridades no yo pido a ver si aparece un motor porque en verdad estoy bobo yo como tu nombre completo cristofe perez rosa donde fue el robo el sánchez de la barriga de mercado